Disfrutando el verdor y el ataldecer aquí en el patio de mi casa con Margarita. Disfrutando el ataldecer ya. ¿Cómo te sientes mi amor? Con sueño. Aquí disfrutando el verdor de nuestro patio. Con las hojitas de esas violetas ahí. La tarde cayendo. Cielo azulito. Chilling. Hasta Mina está disfrutando de la tarde. Mina. Mina. Para comenzar nuestra receta basta necesitar tres tomates. Hay demás ahí. Gracias por ver el video.